Música Bueno chicos, por fin se estrenan los últimos, vamos a poder ver esta superproducción, la verdad porque es una superproducción nacional, en realidad coproducción también. Bueno, cuéntenos un poquito como se sintieron al realizar la película con estos personajes tan especiales, esta pareja que ustedes encarnan. Muy bien, muy bien, felices, actuar, conocer gente y pasarla bien. Fue intenso, fue un rodaje muy intenso, pero la pasamos muy bien, se formó un equipo muy lindo, todos con ganas de laburar y tirar para adelante y laburar en equipo y la verdad es que lo disfrutamos, costó un poco sacar a los personajes pero empezamos un poco a entender y a vibrar la atmósfera dentro de lo que se quería contar, viste. Más allá de todo lo previo, una vez que llegamos a las locaciones y empezar a filmar, empezamos a terminar de delinear y a contar esta historia que era un desafío bastante grande, ya que pelis así de este género acá no se suelen hacer, así que fue muy lindo. Creo que lo más bello también, muy aparte de la historia de los personajes, también creo que es la fotografía de la película, ¿no? Es algo que especialmente para mí no había visto en alguna película latinoamericana y es como que cada vez que ves la fotografía no sabes de dónde es. Y creo que eso es algo muy bello y algo que podemos estar orgullosos que el cine latinoamericano está llegando lejos. ¿Qué fue lo más difícil de todo el rodaje? Porque son locaciones bastante especiales, bastante difíciles algunas, con quizás algunos climas hostiles. ¿Qué fue lo más difícil de la filmación? No sé si hay una cosa difícil, creo que es la conjunción. Quizás los días más difíciles fueron los primeros, que es donde empezabas a adaptarte, fueron los lugares más difíciles en donde filmamos, que eran todos estos pueblos mineros. Pero la conjunción del rodaje fue un rodaje intenso y difícil. Por suerte, te vuelvo a repetir, la pasamos muy bien entre todos y eso hace que sea más ameno. Y empezamos a encontrar un poco también el cómo y el qué contar en esta historia. Así que empezamos a apropiarla y eso hace que las fuerzas salgan de donde ni siquiera sabías que las tenías. ¿Cómo fue la conjunción de ustedes como pareja actoral? Bueno, creo que fue muy orgánica, ¿no? Creo que cuando conocí a Peter, de hecho también eran también parte de mi evolución actoral, ¿sabes? Tratar de estar con un equipo tan grande y que me puedan llevar y que logren que me pueda perder en ese personaje, creo que fue muy importante también para el rol. Y bueno, creo que sí, tuvimos probablemente bajones, no. No, no, como siempre, viste, es difícil, los rodajes son difíciles, más cuando estás lejos de casa. Pero la pasamos bárbaro de entrada, tuvimos una relación muy linda en donde laburamos muchísimo para sacar adelante los personajes. Y la verdad es que Juani, siendo su debut actoral, está impecable. Es una chica muy conectada, por suerte. Hablando de eso, ¿cómo fue hablar esta lengua que podemos ver en la película? Sí, de hecho, bueno, ya que mi personaje fue tan intenso para poder prepararlo, por el tiempo especialmente, fue una de las cosas que Nicolás, el director, me propuso, ¿no? Ya que esta época prácticamente no es que si eres argentino o peruano, es prácticamente toda la comunidad unida. Entonces, las situaciones te llevan a que puedas hablar español, quechua y mara, y se unen todas estas culturas, ¿no? Y para mí era un reto también, porque no era necesario hablarlo, y de hecho hicimos versiones en español y versiones en quechua. Pero aparte también, solamente ser ya un ejemplo, yo creo que es bueno poder tener el quechua, que es un lenguaje que se está perdiendo, poder retomarlo y revivirlo, ¿no? Y que gente se dé cuenta de que realmente es un legado ancestral muy bello. Y también pude conocer un poco cómo es esta lengua, ¿sabes? Y es muy bella, es que tiene mucho respeto, es muy limpia y clara, ¿sabes? Y no tiene muchas palabras también, entonces creo que sí me gustó y me adapté y creo que ayudó mucho también a proyectar al personaje. Bueno, ¿cómo resumirían para la gente qué es lo que va a haber en Los Últimos? Uy, qué difícil, tiene muchas aristas, ¿no? No tienes esta pregunta. No, es una peli, es una peli, es una odisea de esta pareja de refugiados que se va en busca de un futuro, en busca de la esperanza, en busca de salir adelante, y se va a ir topando con un montón de problemas en el camino, como lo es la vida. Así que tiene un mensaje súper lindo, emocionante, y va tocando diferentes aristas en las que nosotros creíamos que era un futuro posapocalíptico y nos encontramos con un presente apocalíptico. Así que tiene muchas aristas por las cuales mimetizarse y apropiarse de la historia. Así que es una linda historia de amor, también se podría decir. Sí, sin duda. Bueno, se estrena el 9 de noviembre en Argentina, esperemos que se estrene en toda Latinoamérica. ¿Dónde los vamos a poder ver próximamente? De laburo, decís, acá en adelante. En principio el 9 de noviembre, a partir del 9 de noviembre en los cines, eso seguro, eso seguro. Y yo por ahora estoy tranquilo. Estamos viendo si el año que viene se hace una segunda del gallo, y si vuelvo con la obra de teatro que es basada en el Perkin de Ibsen. Y bueno, conmigo, sí, de hecho ya tengo propuestas. Yo vivo en Nueva York, así que ojalá que me salga una película por ahí. Y sí, sí me han llegado opciones para una serie de Netflix y una película nueva, así que estoy leyendo el libreto y ver qué pasa. Ah, se nos va a parar, Ricardo. Bueno, no. Felicidades, chicos, y bueno, ahora a ver el estreno. No se la pierdan. Gracias.